Este es el Suzuki Ignis, no tiene botón de encendido, usa una llave tradicional, muy noventero, pero su modernidad se nota en su interior. Tiene el motor 1.2 litros con 82 caballos de fuerza y 88 libras-pie de torque. El peso del auto es de 845 kilos, lo que hace muy ágil. Lo hace satisfactorio. Es pequeño, maniobrable, ágil, agradable y es muy divertido. Siento como si fuera más rápido de lo que en realidad voy. Además de ser muy rápido, se ve deportivo. Esas franquias, esas líneas, esas alturas, esas llantas. En su interior encontramos aire acondicionado automático, asiento del conductor ajustable a la altura, pantalla táctil de 7 pulgadas, Bluetooth, Android Auto, Apple CarPlay, cámara de reversa, todo esto por 229 mil pesos. Creo que quiero uno. Aquí quiero uno. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.